En las últimas horas los torrenciales aguaceros han afectado diferentes barrios de la capital de este departamento. Hay que recordar que el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres ha activado un plan de emergencia que le permitirá hacerle seguimiento a cada una de esas emergencias que reporten los ciudadanos. Y es que la alcaldía de Cúcuta ha estado invitando a toda la ciudadanía para que cuando sucedan estos aguaceros que se podrían extender hasta la primera semana de enero puedan manifestarle al Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres qué situaciones se les han venido presentando. Ayer en horas de la noche cuando cayeron estas torrenciales lluvias fueron varios diferentes barrios de los municipios de Villa del Rosario, Los Patios y Cúcuta que se vieron seriamente afectados con caudales de algunos canales de aguas lluvias que han sido rebosados y que asimismo pues no dan abasto para todos estos aguaceros que como le hemos dicho se extenderán según reportes de LIDAN hasta la primera semana de enero de 2021. La recomendación también que ha dado el Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo es que los municipios deben activar los planes de emergencia y hacerle una verificación a los caudales de los ríos. El Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres El Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres